Sí, a las 17.15, alrededor de las 17.15, tomó conocimiento el personal del comando mediante una llamada telefónica, cito, en la zona rural oeste de esta ciudad se había producido una greca entre dos masculinos, mayores de edad. Mayores de edad. ¿Tenían relación de parentesco? Sí, padrastro y jastro. ¿Y los motivos que habría desencadenado este encontronazo? Y eso lo estamos investigando porque las personas están arrestadas y tenemos que esperar tomar la declaración, pero primero hay que esperar un par de horas que se le vaya el estado de ebriedad. ¿Ambos estaban con estado de ebriedad? Ambos. Ambos con estado de ebriedad. ¿Se han lastimado mucho? Y están lesionados, lesiones leves, pero bastante golpeados. Bastante golpeados. ¿Intervino el médico policial para constatar el estado de ebriedad? Sí, el doctor Bianchi se hizo presente en la dependencia y en el hospital porque uno de los masculinos fue trasladado al hospital Sanco de la ciudad. Algunos trascendidos se daban cuenta de que uno habría amenazado al otro con un arma blanca. Sí, sí. Está secuestrada el arma blanca. ¿Un cuchillo de cocina? Un cuchillo no, un cuchillo tipo una navaja. Pero solamente quedó en amenaza. No hubo heridas cortantes por los indicios, fueron golpes de puño en el rostro más que nada y las personas permanecen arrestadas en averiguación del hecho. Claro. ¿Permanecen arrestadas durante toda la noche de hoy o dentro de un par de horas se quedan en libertad? Hasta que se termine el trámite procesal. Puede tardar unas horas más. Y hay que esperar también que se vaya el estado de ebriedad. Como mínimo cuatro o cinco horas. ¿Y ambos están en dos calabozos distintos, imagínese? Imagínese, sí. Que se están en ambos en diferentes calabozos. Cuando me dice son heridas, ¿estamos hablando de heridas cortantes o golpes? No, golpes, golpes. Golpes de puño, hematomas y cortes que producen obviamente un golpe en la cara con el puño cerrado. Sí, bien. Queda averiguar qué es lo que ha motivado el hecho. Es una vez que se tome declaración, vamos a ver más o menos qué es lo que pasó. Bien, estaban en un festejo, ¿tenemos entendido? Tengo entendido, eso lo estoy viendo, por el sumariante me está comentando de que sí, que estaban festejando el cumpleaños de la mamá y concubina del señor. Sí, bien. Es decir, la concubina del señor de 37 años y a su vez mamá del 19. Del 19 años, exacto.